y algunas preguntas tienen que ver con cuestiones mecánicas en este caso de uso de preservativo que parece que es tan sencillo de poner pero no es tan sencillo de poner para muchas personas como es el caso de jorge luis que dice me resulta difícil usar el preservativo porque me desconcentro y pierdo la erección esto le pasa a muchísimos hombres y por eso dejan de utilizarlo y se exponen a toda una serie de riesgos jorge luis además nos dice escuché el preservativo femenino eso existe en colombia tiene alguna ventaja bueno preservativo femenino existe es una especie de diafragma bastante bastante alargado bueno no tengo uno acá porque realmente en colombia es muy difícil de conseguir seguramente se pueden conseguir se pueden mandar a pedir a eeuu pero la verdad es que no han tenido demasiada repercusión o demasiada buena respuesta porque la verdad es que es un condón bueno primero que es más caro en segundo lugar es un poco más compleja la colocación y la sensación parece que no es la misma yo he hecho los he probado no es la misma que con el condón masculino quizás es una cuestión de costumbre también no pero evidentemente en la medida en que no se consigue tan fácil aquí en colombia no nos vamos a poder acostumbrar a usarlo qué ventaja tiene básicamente que la mujer se lo coloca y la penetración puede ser en ese momento un minuto después diez minutos después media hora después puede ser después definitivamente entonces eso te da la tranquilidad de cuando tengas tu erección y ella está con el preservativo colocado vos podés sin pasar por ese tiempo que sentí que te corta el clima podés pasar digamos a la acción y otra gran ventaja que tiene es que protege mucho más contra algunas infecciones de transmisión sexual como por ejemplo el caso del virus de papiloma humano sí pero bueno puedes intentar conseguirlo a través de las plataformas que venden estas cosas en eeuu por ejemplo y hacer una prueba ver cómo te funciona parece que sería una buena indicación para vos y si no acordate que el condón se puede erotizar jueguen con el condón en el momento de colocarlo que no sea un momento que corte el clima bueno tendremos seguramente a lo largo de esta semana y todas las que vienen todo este año muchas más recomendaciones siempre y cuando nos sigas escribiendo